¡Bienvenido a la Argentina! Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Sabés lo que fue toda la noche sin él? Y todas las explicaciones de la bala perdida y todo eso que ya le explicamos 20 veces al pobre José, ¿no? Yo ya le expliqué a él también que el bala cae es ahí mamón. Pero en España el bala perdida es como un tiro al aire. Es un picaflor, ¿no? Ah, es un picaflor. ¿Ha sido un picaflor usted en sus épocas mozas? Yo relativamente. He trabajado demasiado. Estoy cantando desde que soy muy pequeñito. Ahora le dicen trabajar, ¿no? Y estaba desde el escenario a los teatros. Porque no había mucho tiempo para él. Era como un tenista que no conoce la ciudad. Pero tampoco lo he pasado mal, ¿eh? Lo habrás ganado, sí. Lo he pasado muy bien. José está casado, vimos a su bonita mujer ayer. Sí, una hermosa mujer. Estoy casado hace 20 años ya. Teresa. Sí, Teresa. ¿Y cuántos hijos tiene? No tenemos hijos, ha tenido ella ya tres. ¿No lo quieren adoptar a ella y mamá? No, había visto una niñita. Me encantaría ir a casa con Teresa y con José. Había visto una niñita que estaba al lado de Teresa. No, sí, porque le dijeron siéntate ahí y estaban todas las niñitas y a él le encantan los niños. Yo como hija. Claro. Teresa se quería ir conmigo, Teresa, después. Voy a quitarme una chaqueta porque me estoy aficionando de calor. Se desnuda en vivo, José Vélez.